16 años de la recreación de la banda departamental de Río Negro. Si bien la banda data de... tiene sus antecedentes de muchos antes, todo el mundo recuerda aquella banda que tocaba la Plaza Constitución, los fines de semana y la gente realizaba sus paseos sobre la plaza, esta banda se volvió a reconstruir el 19 de junio, su primera actuación, en el año 95, bajo la dirección del maestro Ricardo Mañay, y bueno, seguimos trabajando hasta hoy, en este momento que nos encuentra de una forma diferente desde la virtualidad y aprovechando los recursos con los que contamos y bueno, y experimentando a cada momento. ¿Con cuántos integrantes la banda hoy? ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, la banda cuenta con 24 integrantes y bueno, y la banda viene trabajando con sus ganas y su esperanza de siempre, de bueno, cuando se habiliten las actividades, volver a reencontrarse con el público y así nos expresan todos los vecinos que nos ven por las redes sociales, bueno, que quieren que en algún momento cuando se habilite, volver a reencontrarnos. Vos hablabas de la presencia tan importante que fue la de Mañay, y vos viste, si quieres como alumna de, si estás aprendiendo mucho, ¿cuánto tiempo ya en la dirección, en tu caso? Bueno, Mañay reunió cuando la banda ingresó un conjunto de músicos y aparte formó con el maestro, con el profesor Marcelo Caballero, ellos armaron una banda juvenil en aquel tiempo que sirvió como semillero para músicos, que hoy también actualmente hay un montón de músicos que integran la banda departamental y otros músicos que están haciendo sus armas en diferentes puntos del país y también en el exterior. Así que eso es un gran orgullo. Y bueno, yo dirijo la banda desde el 2007, estudié con el maestro dirección de banda y todo lo relacionado a esa área, y bueno, después seguí perfeccionándome hasta que, bueno, en este momento desempeño esa función.